No sé qué pasa, te veo No sé, me pasa, te deseo Llevo tapado tu aroma entero Mientras caminas yo te espero Y no, 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 no creo que bien Tú y yo nos vemos Tú y yo nos vemos Te estoy esperando, baby Dime dónde, no lo pidas Llevo flores, mereces flores Estoy esperando Perfumar mi cuerpo Y que luego te hable Lo que yo no cuento Te estoy esperando Perfumar mi cuerpo Y que luego te hable Lo que yo no cuento Te estoy esperando Si usted me deja Te estoy esperando, baby Dime dónde Llevo flores Ver esas flores No sé qué pasa, no sé qué pasa No sé qué pasa, no sé qué pasa No sé qué pasa, te deseo Llevo tapado tu aroma entero Mientras camino Mientras camino Te estoy esperando Te estoy esperando Perfumar mi cuerpo Y que luego te hable De lo que yo no cuento Te estoy esperando De lo que yo no cuento Quiero verte hoy Quiero verte hoy Rístame tus besos Yo te vuelvo luego De lo que yo no cuento Quiero verte hoy Quiero verte hoy Quiero verte hoy Gracias.